La Eclipse 21 Cudi, ¿entre qué esloras dentro de la familia de Eclipse se ubica? Entre la 18 Cudi y la 22 Cudi. Oportunadamente habíamos probado en Esloras la 21 Sport, ¿por qué la Cudi ahora? Tenemos un público que demanda muchísimo a las Cudi y buscan justamente estas medidas, lanchas intermedias. ¿Cuáles son las comodidades? Primero las del cockpit. Las del cockpit es mucho más cómodo porque tenemos mucho más espacio dentro del cockpit. Se tiraron las consolas 30 centímetros para adelante, entonces no quedamos tan apretados. Eso también cambió el centro de gravedad de la lancha y hace que navegue mucho mejor. Comodidades y equipamiento del Cudi. Comodidades del Cudi, ahora vienen mucho más amplios. Viene con dos luces de cortesía dentro del Cudi, tiene el inodor eléctrico, viene el plástico moldeado y la cama está mucho más completa que antes. ¿Cuál es el equipamiento general que trae la lancha de serie? La lancha de serie viene con instrumental completo, viene con bimini, viene con barra de esquí, escalera. Viene completa, la verdad es muy completa la embarcación esa. ¿Qué puede personalizar el comprador de un producto así? Nosotros estamos ofreciendo alfombras, estamos ofreciendo los decks. Después puede personalizar también lo que es el audio, más allá de lo que viene básico. Sí, tiene varias propuestas. ¿Cómo definís el diseño exterior? El diseño exterior es un diseño bien agresivo como lo tiene siempre Eclipse, muy moderno, viene con el guardamancebo muy bien terminado ahora. Después, bueno, siempre destaco del astillero que tiene la cabina de pintura con atmósfera controlada, entonces eso genera muchísima calidad. El diseño también aporta mucho los colores porque son la combinación perfecta para la lancha. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Pasamos al fondo, que es lo que no vemos, pero lo que no podemos cambiar. El fondo es el mismo fondo del Eclipse Sport, no cambia eso. ¿Con los deflectores? Con los deflectores, viene con el APS, la lancha planea enseguida. Como tiramos el centro de gravedad un poco para adelante, no apopa, enseguida está planeando. Para quien pueda no saberlo, ¿por qué no explicas qué es el APS? El APS son las siglas en inglés de Sistema de Planeo Avanzado. El casco viene escalonado para que la hidrodinamia haga que empiece a planear mucho más rápido. ¿Eso redunda en el rango de potencia y te paso a decímelo cuál es? Sí, eso también ayuda mucho a que la lancha no requiera de tanta potencia para planear. Y el rango de potencia de esta lancha es de 135 caballos a 250. ¿Cómo se construye este modelo de Eclipse? Este modelo tiene también piezas de matricería reducidas, no tenemos tantas piezas de matricería. Hacen que sea mejor la calidad de terminación. Es una lancha sencilla de hacer, no tenemos que ensamblar tantas partes y se ven mucho menos detalles. ¿Materiales utilizados? La tapicería que nosotros utilizamos es importada, siempre destacamos eso, no es tapicería nacional. Tenemos muchos detalles, como te decía antes, de cornamuzas embutidas. Es una lancha con mucho detalle de terminación porque cuando uno se la pone a ver al detalle, le encuentra muchas cosas que son simpáticas, que son agradables. Si tuvieras que decir sintéticamente dos o tres virtudes puntuales de este nuevo modelo, lo espacioso que es el cuddy, lo espacioso que quedó el cockpit ahora con la doble butaca giratoria y el asiento enterizo, también llevando las butacas 30 centímetros más para adelante. Esas son dos o tres cosas que yo destaco de este modelo. Lucas, agradezco el tiempo, todos tus conocimientos sobre este nuevo producto de arco iris. Te hago entrega de las gafas de Unión Pacífica. Agradezco a ustedes por el espacio y siempre tan amables que las disfruten. Gracias Horacio. Seguimos en Sloras y ahora charlamos en un minutito sobre las conclusiones de este nuevo producto. El Eclipse 21 Cudi de Astillero Arcoiris Probada el Eclipse 21 Cudi de Astillero Arcoiris, paso al habitual comentario final y que comienzo como siempre con las características generales del modelo. Tiene un eslora de 6 metros 30, manga de 2 metros 35, el puntal 1 metro 30, calado del casco 30 centímetros. El rango de potencia admisible va desde los 150 a 250 HP, siempre fuera de borda. Depósito de combustible, 120 litros, habilitación, 8 pasajeros. Ya habíamos visto en esloras las versiones Sporty clásica de este modelo. Hace fines del año pasado y para completar la línea, la marca lanzó la 21 Cudi, concepto que en nuestro medio tiene muchísimos adeptos. Se presenta con un diseño exterior muy deportivo y con atractivas combinaciones de colores. En este caso, los revestimientos de pisos y planchadas que complementan el conjunto son uno de los tantos opcionales que ofrece la marca. Respecto de la 21 Sporo clásica, en este caso, el tablero fue desplazado levemente hacia la proa para generar un cockpit de mayor amplitud. Tiene un cómodo puesto de mando con butaca giratoria, tablero de atractivo diseño y completo panel instrumental. El Cudi tiene buen volumen, incorpora un inodoro de descarga directa, agradables textiles, luces de lectura y el interior todo matrizado. Como ya les mencioné, el rango de potencia ha permitido de 150 a 250 HP. En este caso, probamos con la potencia menor. Es un Mercury 4 tiempos de 150 HP, motor de 4 cilindros con 8 válvulas y 3.0 litros de desplazamiento. Tiene instalada una hélice de 19 pulgadas. El fondo tiene las mismas eficientes líneas de agua que las versiones Open, por lo que con 150 HP la lancha tiene un desempeño más que satisfactorio. Vemos algunos datos registrados durante la prueba. A 3.500 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 24 nudos. El régimen final, 5.200 vueltas, nos permitió alcanzar según GPS 37 nudos totales. El consumo estimado rondaría 13 litros hora, esto siempre a potencia constante de crucero. Las condiciones de navegabilidad son inobjetables, tiene salida a planeo natural e inmediata, buena actitud, eficiente en giros, sólida en el corte de olas. La Eclipse 21 se destaca por muchos elementos ya enumerados, tanto en la nota como en este comentario. Quiero concluir diciendo que sin desmérito, por supuesto, de otros modelos de la marca, esta tiene un fondo realmente ponderable. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.